Hola amigas hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas a este nuevo video en el cual hablaremos de las blusas para señoras gorditas de 50 años 2023. A menudo las mujeres gorditas se enfrentan a desafíos al encontrar blusas que se adapten a su cuerpo y que a la vez las hagan sentir cómodas. Hoy aquí te vamos a ayudar mostrándote algunos modelos de blusas muy femeninas que combinan la moda y la comodidad para todas las señoras gorditas que tienen 50 años. Son blusas que están en moda en estilos muy elegantes. Si les gustaron regálame un like y suscríbete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!